Los artistas que no le tienen miedo a que le nieguen una visa americana Los artistas que se montan aquí es porque le cantan al amor Y para cantarle al amor yo te quiero pedir mi querido compañero Cuando tengamos listo el micrófono Que vengamos a presentar a un grupo de talla internacional Que le ha dado la vuelta al mundo Que combina distintos ritmos Como cumbia, reggae, como tango Así es, ganador de innumerables rock Con conocimientos nacionales e internacionales Recibamos con un fuerte aplauso A Bersuit Vergaravera Buenas noches Hermosa y libre Venezuela Esto es Bersuit Vergaravera La 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 Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar, tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad, podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución, vamos buscando el modo de estar mejor. Si va llegando todo y llegará seguro el amor también. Recon salir, te vas a hacer, no te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final tanta quietud te cansa. Aunque el invierno es largo, no seas amargo, salí a buscar. Recon salir, no te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, te vas a hacer, no te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final tanta quietud te cansa. La, 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 la... La, 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 la... Muchas gracias Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes Novedades Y el tiempo no para No para Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magia Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensás que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo El tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un transunión Por la caridad de quien me detestas Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Y el tiempo no para Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes Novedades Y el tiempo no para No para No, no, no Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido A todo esto Las noches de frío es mejor ni nacer Las de calor se escogen matar o morir Y así nos hacemos argentinos Nos tildan de ladrones Maricas, paloperos Y ellos sumergieron a un país entero Pues así se roban más dinero Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes Novedades Y el tiempo no para No para No, no, no No, 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 no Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un gran junión Por la caridad De quien me detestas Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes Novedades Novedades Y el tiempo no para No para No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias Muchas gracias Rock and roll Arriba Venezuela libre Llegó la cumbia Llegó la cumbia Buena, rica, barata Señora Directamente De la mano de Venezuela Del carabal Del sur, del sur Para el país hermano de Venezuela Respeto Ahí te vas Pienso como sos Cuando vení Cuando llegaste Cuando te vas Porque te fuiste Y quién se cagó Lo que yo Y qué hora es Que vamos a comer Porque me miras Que te debo yo Deja ese salame Llévate este jamón Oh Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué te reí? No sé por qué lloras Que te vendí esa cara Porque la compré yo Oh No sé si me querés Me engañás Volveré Volverás ¿Está todo bien? ¿O está todo mal? Arriba Venezuela Tomo 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 Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Y me enamoro Para no tomar Cumbia Cumbia Mi nena rubia Mi nena rubia Qué bellos recuerdos Aquel primer beso Aquel primer beso Aquel primer beso ¿Por qué no te mata? Yo te mantengo Y no te baña O te lavo los pies O te lo lavo yo Oh Cuánto querés Cuánto me das Cuánto tenés Cuánto cobras Quién es el boludo El boludo soy yo ¿Cómo es? Yo tomo Para no enamorarme ¿Cómo es? Me enamoro Para no tomar Una más Una más Una más Tomo Para no enamorarme Me enamoro Me enamoro Siempre Para no tomar Yo tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Para no tomar Tomo Me enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Tomo Un, dos, tres Tomo 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 ¡Esa! Gracias, público Esta canción que viene Se llama No vengan Está a favor De la libertad De la independencia De la soberanía Del pueblo venezolano Y así Le decimos Desde aquí No vengan Con armas A casa No son bienvenidos Arriba Venezuela Vamos No vengan A probar Su medicina No somos Conejillos De Argentina No vengan A donar Los desperdicios No vengan A pedir Los más Sacrificios No vengan A combatir El narcotráfico Ni tampoco A controlarnos No vengan A hablar De terrorismo No quiero Saber más Nada De eso No quiero Saber más Nada No vengan No engañen A los niños Como muñequitos A nadie Le importa De que está Hecha esa hamburguesa Nos dejamos Convertir En comemierdas Asquerosos Revulsivos Comemierdas No vengan Con sus armas Son de paz No Ni que previenen Al mundo Del eje del mal Si las fabrican Y las venden A su gran clientela Las cargan Y las disparan Contra cualquiera No vengan Con armas A casa No vengan No vengan No vengan Con armas A casa No vengan No son bienvenidos No son bienvenidos Es como una cicatriz accidental en el rostro de la historia humana Justo en plena apoteosa de un misero dios verde avaro Es todo tan cruel, vil y despiadado No se dan cuenta cuánto odio han sembrado No se dan cuenta que existen otras fuerzas Mucho más poderosas que la guerra Que todo ese dolor es la cosecha Porque es veneno imponerse por la fuerza Se cae a pedazos un imperio Una idea de mundo, un viejo sueño Solo quedan unos bronces remachados En las tumbas de civiles y soldados No vengan a querernos ayudar, no Si después con su causa me tengo que alinear No me cuenten, yo no estoy de su lado No quiero ser su amigo, no quiero ser su esclavo No vengan con armas a casa No vengan, no vengan No vengan con armas a casa No vengan, no vengan No vengan, no vengan, no vengan, no vengan, no vengan, no vengan, no vengan. No son bienvenidos. No, 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 no. No son bienvenidos. ¡Venezuela libre! Porque quedarse callado es complicidad, mirar a otro lado, insensibilidad, no se puede dialogar a punta de pistola, no se debe negociar. Agarrado de las bolas, no me vengan a roscar con la seguridad, ni para proteger, ni para intimidar. Si no van a estar seguros como para estar despojados, no vengan, no entren, este es un templo sagrado. No quiero que vengan, con armas a casa. Que las carga el diablo, y el diablo su amor. No vengan, no vengan, no vengan, no vengan con armas a casa. No vengan, no vengan con armas a casa. No vengan, no vengan, no vengan con armas. La casa, no vengas, no son bienvenidos. Vamos con otra cumbia, una cachaca. Ese viejo rubio de arriba que dispara, que se cree Dios. Cumbia, cachaca, que duré. Cachaca, que duré, cachaca, en la Maison d'Ivoire. Cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, en la Maison d'Ivoire. La Bersuite está en la casa. Cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, en la Maison d'Ivoire. Nadie nos podrá impedir, todo sea por sentir. Machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho. El viejo de arriba no sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj. La rumba bardera ya toma color. Con los descarriados fue mi corazón, hasta la cima. Nadie nos podrá impedir, esta noche iría hasta el fin. Con los locos, los borrachos, con las putas y los guachos. Al saguán, de un mundo liberado, al placer de un mambo marginal. Al rincón, de un pueblo desquiciado, hasta tumbar, hasta tumbar. En plenitud, hasta tumbar. ¡Cumbia! ¡Así no va! ¡Vamos con la cachaca, gente! ¡Cachaca, que dure! ¡Cachaca, que dure! ¡Cachaca, en la mesón de Ijoá! Nadie nos podrá impedir, esta noche iría hasta el fin. Con los locos, los borrachos, con las putas y los guachos. Al saguán, de un mundo liberado. Al placer, de un mambo marginal. Al rincón, de un pueblo desquiciado. Hasta tumbar, hasta tumbar. En plenitud, hasta tumbar. El viejo, el viejo. De arriba, de arriba. Disparaba, se creía Dios. Cachaca, que dure, cachaca, que dure, cachaca, en la mesón de Ijoá. Se creía Dios. ¡Cachaca, que dure, cachaca, que dure, cachaca, en la mesón de Ijoá! ¡Mesón de Ijoá! ¡Mesón de Ijoá! ¡Mesón de Ijoá! Esta canción va para nuestros amigos de Zurda Conducta. Tantos años haciendo la guacha acá en Venezuela. Desde el... ¡Dos dices! ¡Seis! Hasta la fecha. ¡No soy el señor Cobranza! ¡Corococó! ¡Dice! ¡Borococó! ¡Borococó! Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No habla a cabalos. No tienen que matar y que me vienen con chorizo. Pero ya va a llegar que cocinen a las madras de cabalos y al papá y a los hijos Si es que tiene o a su amigo el presidente no le deje ni los dientes Porque Trump se lo gana y la bebo de pavar Así son todos traficantes ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¡Ojo, ojo! Si no el sistema ¡Ojo, ojo! No me digan si mantienen con la plata de los pobres Si no solo sirven para mantener a algunos pocos Ellos tranzan, ellos venden Y es solo una figurita el que esté de presidente Porque así estaba Alfoncín El que tranza a esos trojillos son todos narcos Y de los malos Y si te agarran con un gramo después que te la pusieron Se viene la policía del seguro que va a precio Y aquí estuve la balanza El precio también sube, también sube la venganza Y ahora va, y ahora qué, son todos narcos El presidente, ese tipo que mantenga más tranquila Nuestra gente se va a plata del lavado Y mientras no se atee la broca del norte No manda palos, ay, ay, ay Hoy, hoy, hoy ¿Qué me dicen del delito que le mete en el cuncú? Ay, ay, ay Hoy, hoy, hoy ¿Qué me dicen del delito que le mete en el cuncú? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Este es el perro, es Santillán Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando a otros perritos Que le meten el sistema al delito en el cuncú Que como sangra, y no es el culo Si no es que se haganse retorces en el culo de este muro Adiós el muro Esta niñita, los demócratas de mierda Y los pobres pacifican a todos narcos Todos narcos Todos narcos, traficantes que transmiten por cadenas Son del caos Paranoquean Te persiguen si sos punto Te persiguen si sos pobre Te persiguen sin fumar Comprar, vender Y ya su joven tonto que la hace para comer Y vayanse todas las conchas de su madre Y ahora qué, qué nos queda Eres uno de la elección Para mí la misma mierda, hijo de puta En el congreso, hijo de puta, la rosada Y en todos los ministerios Vas cayendo, hijo de puta, que te caiga una patada Venezuela En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino Sí, latino Ellos tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino 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 Sí, latino Muchas gracias Un tema más Les quiero presentar dentro de esta banda A un venezolano que tenemos de importación Directamente en Argentina A ver Venezuela Se viene Arriba te quiero desaltar Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si tenés alguna duda Venme agarrada Que está dura Si esto no es una dictadura Que es Que es Vamos Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si no hay ninguna duda Vengan agarrada que está dura Si esto no es una dictadura Decime Decime Que es Decime Que es Vamos carajo Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Y ya no hay ninguna duda Che Se está pudriendo esta basura Pisuras ya la dictadura Del rey Volvió la mala Fue corta la primavera Cerdos miserables Comiendo lo que nos queda Se llevará la noche Nuestra última alegría Gente poniendo huevos Para salir de esta ruina ¡Huevos en el suelo! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si tenés alguna duda Che Vení a agarrar la fiesta dura Si esto no es una dictadura Che 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 Se han Han off Venezuela Versuit Argentina Presente Chau Por la paz, versículo de grabar, gracias ¡El aplauso! Hacemos una más, decís Déjame brindar Ahora por la paz Bersuit Va a ser un pacto para vivir ¡Luchado, hermano, hermano! ¿Dónde estamos luchados? ¡Luchado, hermano, hermano! ¡Luchado, hermano, hermano! En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escapando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro Oh, 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 oh Y eso que estaba aquí estoy bajo control El poder siempre manda, si para tenerte aquí habría que maltratarte No puedo hacerlo, sos mi Dios Te veo, me sonrojo y tiemblo, qué idiota que te hace el amor Y hoy quiero darle rienda a esta superstición Un pacto para vivir 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 El hermoso pueblo de Colombia, Venezuela, Argentina, maravillosa noche Un pacto para vivir Para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Para nosotros un gran gusto, un placer Y vale la pena recordar Que este maravilloso concierto es posible para que lo sepan, Bersui Bergarabat Gracias a la iniciativa De los artistas venezolanos Que amamos la paz, la libertad, la vida, la soberanía Y la autodeterminación de los pueblos Para nosotros un gusto que ustedes Un grupo internacional con múltiples premios Conocidos en todo el mundo Hoy hayan estado en esta frontera colombo-venezolana Llevando su música, su mensaje de amor De tolerancia, de respeto, de alegría Vayan con Dios, pero eso sí Regresen cuando puedan ¡El aplauso para ellos!